Me cuentaban con... Ma' que compré, ma' eh. Ah. Tiene que pasar. Igual así prueba la MCW. No, no, se la puedo comprar. Ah, voy a quedarme con la MCW. Si quiere, si anda superter. O si quiere la Holger, ma'eh. No, se la puedo comprar la Holger. Está bien, por tiempo. Ahora, bueno. Vamos. Que vamos a hacer. Que vamos a jugar derecha. Probablemente no metan la pincha, pero ahí... Si. Exactamente. Te lo iba a decir. Vamos bien. Lo están puñando. No. Siento. Me van a levantar. Me van a levantar. Me van a levantar play. No, no puedes ir No, no puedes ir No, no puedes ir No, no puedes ir Mataste a mi, por favor No hay armas, vay Oh, ya Vamos a ver, estamos a 6 Al piso, al piso, playas Vengan aquí juntos, juntos Enemies surveillance has eyes on the area Go prone or get under water to avoid their scans Deja armas allá, playas, la holguer Al piso, playas, uy Ale, 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 ale Vale Sí, ya lo vi, ya lo vi No Agarró la holguer, playas, se la dejé ya No, 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 madre Escuchó pasos, playas, es alguno así No Más por aquí Aquí gente, the fuck No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 Mágan aquí, mágan aquí No no, 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 no ¿Qué gente? ¡Déo, madre! Las truillas que pega La Holger, madre No, 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 no ¿Dónde está? ¡Ay, madre, está aquí, está aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Uy, buenísimo! ¡Mae! Tengo otro self, tengo otro self Yo me riego, yo me riego, yo me riego Yo me riego, yo me riego, no pasa nada Ahí, madre, en el techo Dale, lejos, yo se lo puedo extraer, el del techo Ve, du, du. Ahí ahí está el del techo Está, está down ¿Ponemos eso, Santos? ¿A la derecha? ¿Cómo? A la derecha, a la casa Ah, madre, está aquí, está aquí Aquí, en ese carajillo, madre ¡Vamos! 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 ¡Ahí no damos! ¡Santo es cerca de tu y yo no damos! ¡Santo es! Por las armas ¿Qué? ¿Puedo caer ahí donde son Cs? Sí, creo que sí ¡Le llega, dale! ¡Le llega, le llega! ¡Let's go! ¿Dónde está mi Holger? No, no me morí yo, madre Madre, su Holger la tengo yo, Flash Ok, ok No, 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 vamos a poner un... No, no, vamos a poner un... ¡Lowren! ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno Plasho se me ha perdido La HR me la perdí Ah, no, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Aquí está, igual ¿Esperas? Sí ¡Qué... Si ¡Oh, wow! ¿Se hacés ese Flair? No, ya tengo Flair ya Vale, ya tengo Flair ya Vamos a ir a Firesail, qué p*** No, güey Ahí me da el techo, sí Voy a comprar este... ¡Daaamn! No, se me ha faltado yo esta mierda, hue puta, que susto Ah, tenemos un bregazo de gente, yo creo que deberíamos ir a high ground man Vale, yo estoy en el techo Ahí me ha dado Ahora retraso, alberto No, 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 no Oh제 losz la? ¡Maiiii! 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 ¡Ahí! ¡No! ¡Puta! ¡Picha! No, no puede ser. ¿Cuántos son? Ahí. No. ¿Se abre la puerta, ¿no? No. Oye, ¿qué? No. Eh... No abrí ninguna puerta, Flavio. No. Pusimos ya hacia adelante. Reyeron atrás de nosotros, man. Tenemos un más atrás. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No, Blood, venga, venga, Blood. Venga, venga, venga. ¿Dónde, dónde, dónde? No, no sé. Juntos juntos. No, no. Mataron al Mag de atrás. Mag, creo que murió. Guárdelo, guárdelo. KATE! balba, pate. Tiene 23,000. Fue en algo, KATE. Yo vivo, algo. Madre, ese precision tiene que tirarle de la cárcel, made. Porque lo más tiene que rotar. Vamos a gelse. Mata, cuidaos. Madre, y los mades van a venir en esta casa. si vamos a mirar aquí está Wancho ahí ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba y tiene flare, en mi loot hay flare lo mató no, no, tiene el bate ni se asome, play you, tiene esa mierda el bate tiene